Bienvenidos al canal defensa militar. Las fuerzas armadas rusas comenzaron a perder casi un batallón todos los días. Las estrategias de los comandantes rusos están arrastrando a Rusia al colapso. Las unidades de defensa aérea ucranianas destruyeron docenas de objetivos enemigos en unos minutos. Los aviones de combate ucranianos se han convertido en los alborotadores de los sistemas de defensa aérea rusos. El plan de ataque bulider de los comandantes rusos se derrumbó. El alto funcionario ruso explicó. Estamos listos para sentarnos a la mesa de negociaciones con Ucrania. Conscientes de que la ofensiva a gran escala del ejército ucraniano está a punto de comenzar, las autoridades rusas están aplicando una táctica débil de retraso. Los aviones de la OTAN y de los Estados Unidos pueden venir a apoyar al ejército ucraniano. Cuanto más dure la guerra, más difícil será la situación en el frente para ambos ejércitos. La creciente ayuda proporcionada por los estados occidentales a Ucrania asegura que las fuerzas ucranianas mantengan su superioridad en la guerra. Pero para el ejército ruso, la situación parece ser exactamente la opuesta. Al perder mucho más personal militar y equipo de lo esperado, debido a las decisiones equivocadas de los comandantes rusos, las tropas rusas siguen siendo insuficientes a pesar de que intentan avanzar en frentes importantes. El hecho de que la mayoría de las tropas rusas en Ucrania ahora esté formada por soldados movilizados impide que los comandantes rusos lancen una ofensiva total. Peor aún, si el ejército ruso no logra un progreso efectivo en los próximos 1-1.5 meses, se enfrentará un problema grave después del final de los meses de invierno. Teniendo en cuenta que los estados occidentales entregarán tanques avanzados, vehículos de combate y misiles de largo alcance a Ucrania alrededor de abril, es posible decir que la superioridad del ejército ucraniano en el frente alcanzará su punto máximo. Aunque los comandantes rusos, conscientes de esta situación, trataron de controlar varias regiones diferentes utilizando todos los medios a su alcance, los soldados rusos, que fueron derrotados día a día, no tenían motivación para luchar. Cuando miramos las noticias del frente, vemos que el estado psicológico de los soldados rusos ha llevado a un aumento significativo en la pérdida de personal militar del ejército ruso. El Estado Mayor de Ucrania informó que los aviones de combate ucranianos atacaron 12 áreas donde se concentra el personal y el equipo militar ruso, y cuatro posiciones donde se encuentran desplegados los sistemas antiaéreos rusos. Durante la jornada, como resultado de enfrentamientos en decenas de frentes diferentes, especialmente en los frentes de Bakhmet, Bulider y Kremina, las fuerzas ucranianas neutralizaron a 1.140 soldados rusos. No hemos visto que la pérdida de personal militar del ejército ruso alcance cifras de cuatro dígitos durante mucho tiempo. Tras el nombramiento del general Valery Gerasimov, la última, carta de triunfo, en manos del presidente ruso Vladimir Putin, como comandante de las tropas rusas en Ucrania, ha habido un pequeño aumento en la pérdida de personal militar del ejército ruso. Sin embargo, esta es la primera vez que vemos que el ejército ruso pierde tantos soldados en solo 24 horas. De hecho, los problemas que provocan esta situación son claramente visibles. Siguiendo las órdenes de Putin al pie de la letra, el general Gerasimov ordenó a sus tropas que tomaran todo el Oblast de Donbass en un mes y medio. Para lograr este objetivo, el ejército ruso casi ha duplicado el número de sus ataques en áreas, estratégicas como Bakhmet, Lyman y Bulider. Los comandantes rusos, que querían preservar la intensidad de los ataques, comenzaron a enviar al frente al personal militar y el equipo que tenían almacenado como repuesto. Si bien este plan, que Gerasimov comenzó a implementar hace dos semanas, mostró pocos avances en los primeros días, comenzó a perder su efecto día a día. En este punto, entra en juego una estrategia, irracional utilizada por el ejército ruso desde el comienzo de la guerra. En este sentido, hemos sido testigos muchas veces de que el ejército ruso trató de repeler al ejército ucraniano con ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados cuando las tropas rusas no tuvieron éxito en el frente. Los hechos ocurridos hace unas horas demuestran que los comandantes rusos entienden que la situación en el frente no es muy alentadora. La Fuerza Aérea de Ucrania informó que el ejército ruso llevó a cabo un ataque con vehículos aéreos no tripulados en el territorio de Ucrania desde la costa este del mar de Azov en horas de la noche. 20 de los UAV Kamikaze Shade D-136 pertenecientes al ejército ruso, que tenían como objetivo las regiones de Kiev, Mykolaiv y Odessa fueron destruidos en solo 5 horas por las fuerzas ucranianas. Aunque algunos drones rusos lograron alcanzar los objetivos, no hubo daños graves en los sistemas de infraestructura de Ucrania. Ahora que las unidades de defensa aérea ucranianas han logrado adaptarse a los ataques con drones Kamikaze de las tropas rusas, pueden atacar con éxito a casi cualquier dron lanzado por el ejército ruso. Los comandantes rusos creen que el orden de las fuerzas armadas ucranianas en el frente se verá afectado cuando los ataques con drones Kamikaze dañen los sistemas de infraestructura de Ucrania. Aunque llevan mucho tiempo experimentando con esta estrategia, el informe compartido hace unas horas revela que esta estrategia no funciona en absoluto. En el informe compartido por el Instituto de Estudios de Guerra, se informó que los videos compartidos por el ejército ucraniano sobre los conflictos en la región de Bulider revelaron cuán malos fueron los resultados debido al entrenamiento insuficiente de los soldados rusos. Del video se entiende que el ejército ruso perdió alrededor de uno batallón como resultado del fuerte bombardeo del ejército ucraniano en un convoy de alrededor de 30 vehículos blindados y tanques, así como cientos de soldados rusos que avanzaban por la carretera cerca de Bulider. El ISW informó que la centésima quincuagésima quinta brigada de infantería de marina, estacionada en la región de Pavlivka cerca de Bulider, y la principal brigada de asalto del ejército ruso en la región ahora están formadas principalmente por soldados que se unieron al ejército como resultado de la movilización. Un bloguero militar ruso informó que el teniente general Rustam Muradov, comandante del grupo de fuerzas del este, fue responsable de las fallas tácticas rusas alrededor de Bulider. Los analistas rusos piensan que es muy posible que los soldados que se incorporaron al ejército como resultado de la movilización no tuvieran el entrenamiento y el equipo adecuados, causando problemas similares en otros frentes. Aunque el ejército ruso continúa llevando a cabo operaciones ofensivas en decenas de regiones diferentes en Donetsk y Lugansk o Blast, se ve obligado a retirarse al sufrir grandes pérdidas en casi todos estos ataques. El hecho de que la fuerza aérea rusa haya perdido por completo su eficacia en el frente hace imposible el avance de las unidades rusas de tanques e infantería. Un informe que apareció hace unas horas muestra que el ejército ucraniano se está preparando para tomar medidas para garantizar que los aviones de combate rusos nunca vuelvan a acercarse a la línea del frente. El experto ruso Alexei Shevakov informa que si la OTAN o los Estados Unidos comienzan a proporcionar inteligencia a Ucrania utilizando aviones AWACS, los sistemas de defensa aérea Nassams en manos del ejército ucraniano pueden alcanzar objetivos rusos a 50 kilómetros de distancia. El sistema de defensa aérea Nassams, que ha estado funcionando con un 91% de éxito en la guerra de Ucrania, ha lanzado un total de 228 misiles hasta el momento. Se cree que Nassams y otros sistemas de defensa aérea funcionarán de manera increíblemente coordinada después de que los estados occidentales entreguen sistemas de defensa aérea como el Patriot a Ucrania en los próximos días. Los expertos rusos consideran que la mayor amenaza para la fuerza aérea rusa en este momento son los sistemas Nassams en manos de Ucrania. Si la OTAN comienza a proporcionar inteligencia a Ucrania con aviones AWACS, los aviones de combate rusos ni siquiera podrán volver a ver los cielos ucranianos. La información sobre el tema se limita a estos. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los vídeos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos vídeos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos. ¡Gracias!